¿Sabías que la Universidad Católica Luis Amigo cuenta con un plan de evacuación para que en caso de una situación de emergencia, toda la comunidad universitaria se evacuara de manera segura? La universidad cuenta con un sistema de alerta y alarma, el cual es un dispositivo acústico y visual diseñado para advertir la ocurrencia de un incendio en las instalaciones de la institución, generando una alerta a los grupos de apoyo como brigadistas y comité de emergencias para la intervención y control de la misma emergencia. Contamos con detectores de humo y temperatura que lo activará automáticamente en caso de incendio y explosión. Si usted detecta un incendio y el sistema no ha sido activado, por favor haga uso del pulsador manual. En caso de que ocurra una emergencia, los brigadistas identificados con chaleco naranja atenderán el evento y si deben evacuar las instalaciones, ellos te guiarán durante la evacuación hacia los puntos de encuentro seguros. Por esta razón debemos tener claro los siguientes sonidos de notificación y qué debemos hacer si estos se activan. El siguiente sonido de alerta nos indica la ocurrencia de un evento en la institución y que debemos estar atentos a cualquier otra señal. En caso de que se active el siguiente sonido de alarma, este me indica que debo evacuar de manera tranquila, ordenada y sin generar pánico a los puntos de encuentro. Pero entonces, ¿cuáles son los puntos de encuentro seguros? La universidad tiene definidos dos puntos de encuentro externos y uno interno. El punto de encuentro interno es la plazoleta principal Luis Amigo cerca al bloque 1. El punto de encuentro número 1 está ubicado sobre el andén de la transversal 51A. Si es necesario, allí los brigadistas se encargarán de controlar el tránsito. Y el punto de encuentro número 2 se encuentra ubicado en el parqueadero del bloque 2. Es muy importante que identifiques la ubicación de los diferentes recursos para la atención de emergencias con los que cuenta la universidad, por ejemplo, el consultorio médico de la universidad, las camillas para el transporte de lesionados que serán usadas por los brigadistas en caso de que se requieran, los extintores ubicados en diferentes puntos de la universidad, gabinetes contra incendios para grupos de apoyo externo y el botón de pánico, al cual igual tiene acceso únicamente el personal de seguridad física que permite contactar de manera ágil con la policía. En caso de cualquier otra emergencia diferente del incendio o explosión, puedes contactar al personal de seguridad física quienes activarán la cadena de llamadas y notificarán a grupos de apoyo interno. Disfruta de manera segura en nuestras instalaciones y haz uso de los recursos de emergencia únicamente en caso de reales eventos. Gracias por ver el video.